El Gobierno de México ha invertido 37 mil millones de pesos desde el 2019 para la rehabilitación de las seis refinerías ubicadas en Ciudad Madero, Tamaulipas, en Salamanca, Guanajuato, en Minatitlán, Veracruz, en Tula, Hidalgo, en Cadereyta, Nuevo León y Salina, Cruz, Oaxaca. Esta inversión forma parte del proyecto para alcanzar la autosuficiencia energética del país en 2023, a lo que se suma la compra de la refinería de Deer Park en Houston, Texas, y la construcción de la séptima refinería en Dos Bocas, Tabasco, cuya inauguración será este 2 de julio para que posteriormente iniciar la fase de prueba y en 2023 comenzar la producción de gasolina y diésel, entre otros derivados del petróleo. El pasado 12 de junio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó los trabajos realizados para la rehabilitación y modernización de la refinería de Lázaro Cárdenas del Río, también llamado refinería de Minatitlán, el cual consistió en la construcción de 11 plantas procesadoras, obras de integración y servicios auxiliares para producir combustibles de mayor valor. Además se contempló la instalación de un gasoducto y un oleoducto para transportar crudo tipo maya, así como la modernización y mantenimiento de sus instalaciones. Por otra parte, en conferencia de prensa del pasado 13 de junio, el gobernador de Veracruz, Cuicláhuac García Jiménez, confirmó que la refinería de Minatitlán ya está trabajando al 100%, como resultado de la inversión de 37 mil millones de pesos que el gobierno federal le ha destinado para la rehabilitación de las refinerías. Añadió que la refinería produce 170 mil barriles diarios, en donde antes se importaba en el extranjero, y ahora es una marca hecho en Veracruz, hecho en Minatitlán. Recordó que en 2018, encontraron a la refinería Lázaro Cárdenas con una producción del 30%, resultado de la falta de mantenimiento en las instalaciones, pero con la inversión realizada ya está al 100% de su operación, por lo que con este incremento en la producción, se reducirá la compra externa del crudo, lo que representa un ahorro de millones de dólares diarios. Nosotros nos sentimos muy a gusto de tener una de las refinerías más importantes del país, la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, que el día de ayer nos dan la información de que esta refinería se encuentra trabajando al 100% de su capacidad ya. Esto no lo lograban porque la recibimos en muy mal estado. En diciembre del 2018 no podía, más allá del 30%, ni siquiera llegar al 70%, porque había que hacer una inversión grande, fuerte, a fin de que pudiera alcanzar eso. Bueno, pues hoy, con las inversiones que se han hecho, se alcanzan 170 mil barriles diarios de gasolina que se inyectan al consumo de gasolina que se inyectan al consumo que tiene este país de miles de millones de litros de gasolina y esta gasolina era importada, por lo tanto, ahora se deja de comprar al extranjero miles de barriles diarios de gasolina gracias al incremento de gasolina. Exprimir bien la materia prima y producir gasolina, porque acuérdense que el propósito es que también el año que viene dejemos de comprar gasolina en el extranjero. Vamos a ser autosuficientes en nuestro país. Gracias, que ya este año terminamos la refinería de Dos Bocas, ya se compró la refinería Deer Park de Texas, y estamos invirtiendo en la rehabilitación de las seis refinerías que se heredaron para que no se caigan. Las encontramos en un estado deplorable, las seis refinerías con una capacidad de procesamiento de crudo del 35%, ya estamos en el 60% en capacidad de producción. Estamos procesando alrededor de 840 mil barriles diarios en las seis refinerías, pero queremos dejarlas en un millón 200 mil barriles diarios. Cuando llegamos, estaban procesando alrededor de 400 mil barriles. Ya estaban vendiendo las plantas, que las vamos a recuperar al interior de las refinerías. Y dejando todo como lo hicieron con la petroquímica, que era de lo mejor que había en el mundo. Y la convirtieron en chatarra, en el periodo neoliberal. Y querían lo mismo para la refinación. Afortunadamente se dieron los cambios y claro que hay una modificación, un viraje. No vamos a seguir con la misma política neoliberal en el sector energético. Pero son como 26 mil o 30 mil millones, 37 mil millones. Es lo que hemos invertido hasta ayer en la rehabilitación. ¿Qué te parece que ya se rehabilitó al 100% la primera refinería ubicada en Minatitlán? Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.